En el video de hoy, les presentaremos una lista de 10 series cortas turcas en español con un máximo de 13 episodios. Si eres fanático de las series turcas pero no tienes mucho tiempo para dedicarles, estas recomendaciones son perfectas para ti, así que no te lo pierdas. Sin más delongas, comencemos. Número 10. Sobrevivir. La serie Dayanju Aym tiene todos los elementos que amamos, una familia rica de Estambul, la chica pobre que se enamora del chico rico, una pareja unida por coincidencias del destino y una madre que lucha por sobrevivir por sus hijos después de perderlo todo. En esta historia, tenemos la historia de Siri. Aunque no es una persona adinerada, hace todo lo posible para ganar dinero para poder mantener a su familia. Apoya mucho a su familia y está constantemente preocupada por su hermano menor, Selim, quien pasa la mayor parte del tiempo jugando al fútbol en la calle sin preocuparse por el tráfico. Como resultado, gran parte de la familia, incluida Siri, está preocupada por su hermano. La madre de ellos, Elven, es médica y pasa el día fuera de casa trabajando en el hospital, mientras que el padre pasa su tiempo trabajando con sus hermanos. Las cosas se complican mucho desde el primer episodio, pero antes de profundizar en eso, queremos hablar de un personaje en particular que entra de la manera más extravagante posible en la historia. En un momento específico del primer episodio, Siri y su prima notan a alguien en la cima de una estructura, listo para hacer un salto estilo bungee jumping. Siri está sorprendida y, lo que es mejor, ella y él se miran en ese momento. Esa persona que hace una entrada espectacular en la serie es Atif, el personaje principal. Pueden preguntar, se cruzan en la feria y comienzan a hablar. No exactamente. La verdad en todo esto es que, gracias a un acontecimiento, sus vidas quedarán completamente ligadas para siempre. Como ya mencioné, Selim adora jugar al fútbol y afirma que será el próximo gran futbolista. Pero ocurre un gran accidente. Selim es atropellado por Atif y queda inmovilizado. Selim no puede hablar, no puede caminar, en fin, gran parte de sus esperanzas para ver su gran sueño realizado se desvanecen. Atif, preocupado y asustado por lo que acaba de suceder, huye, habla con sus padres y se va de Turquía. Pero sus padres, al saber lo que ha pasado, contactan con la familia de Siri y les dan dinero para que el niño tenga la mejor recuperación posible. Número 9. Lindas y pequeñas mentirosas. ¿Qué pasa cuando un grupo de amigos se reúne para una noche de diversión y una de ellos desaparece sin dejar rastro? Esa es la premisa inicial de la serie turca Tatl Kukuk Yalan Klar, una adaptación de la exitosa serie estadounidense Pretty Little Liars. Pero lo que comienza como una historia de misterio y suspense, rápidamente se convierte en un drama emocional lleno de secretos y traiciones. Las cuatro amigas restantes, Asl, Selim, Ebru y Han, se ven envueltas en una trama en la que son amenazadas por alguien que se hace llamar a y que conoce sus secretos más oscuros. Pero a medida que la serie avanza, se hace evidente que no es la única amenaza a sus vidas y que hay otras fuerzas en juego que quieren hacerles daño. Aunque la serie tiene una trama central llena de misterio y suspense, también se centra en las relaciones entre los personajes y en cómo los secretos que guardan afectan sus vidas y sus amistades. Cada una de las amigas tiene su propia historia personal y lucha con sus propios demonios, lo que añade profundidad y complejidad a la trama. Uno de los temas principales de la serie es la importancia de la amistad y cómo las acciones de una persona pueden afectar a todo un grupo. También se explora el tema de la confianza y cómo es difícil saber en quién confiar cuando las personas que te rodean guardan secretos. Número 8. Secretos de la vida. ¿Cómo manejarías la revelación de secretos familiares que pueden desmoronar la vida cotidiana de una familia? Esta es la pregunta clave que Ayat Sirlari plantea a su audiencia en cada episodio. La serie turca es una exploración de la vida de la familia Kuzgun y cómo su afelicidad se ve afectada por los secretos que los miembros de la familia ocultan. La trama de la serie gira en torno a la historia de amor de Siger y Burek, una pareja que se enamora durante sus días universitarios pero se separa después de que Burek se va al extranjero para estudiar. Siger da a luz a una niña y, después de graduarse, busca a su hija con todas sus fuerzas. Mientras tanto, Burek regresa a Turquía y hace una película sobre su amor perdido con la esperanza de encontrar a Siger. Además de la historia de amor central, Ayat Sirlari también explora la complejidad de la vida familiar. Mustafa es un hombre humilde que trabaja como chef en su pequeño restaurante, mientras su hijo Kemal trabaja en un restaurante diferente, ocultándoselo a su padre. Siger es una exitosa abogada que se enfrenta a su propio secreto doloroso, lo que la lleva a buscar a su hija perdida. La serie es emocional y profundamente conmovedora, explorando temas de amor, familia y los sacrificios que a menudo debemos hacer para proteger a quienes amamos. Los personajes son increíblemente bien escritos y se desarrollan a lo largo de la serie, lo que permite al espectador conectarse y empatizar con ellos. Ayat Sirlari es una serie de televisión impresionante que captura la atención del espectador desde el primer episodio, con una trama emocionante y personajes bien escritos. La serie es una excelente opción para aquellos que buscan una historia emocional y profunda sobre amor y familia. ¿Sabías que los algoritmos de YouTube están diseñados para mostrar más contenido a los usuarios que están suscritos? ¿Y qué han dado me gusta en los videos? Si aún no eres suscriptor de nuestro canal, te invitamos a que te unas a nuestra comunidad para que no te pierdas ningún video. Y si ya eres parte de la familia, gracias por tu apoyo. No olvides dejar tu me gusta y continuar viendo este video hasta el final para que no te pierdas nada de lo que tenemos preparado para ti. ¡Vamos! Número 7. ¿Amor de ángeles? ¿Cómo enfrentarías tus miedos para luchar por el amor verdadero? Esta es la pregunta que nos hace reflexionar Melek Lerinask, una hermosa serie turca que cuenta la historia de Yamur, un joven que ha sido criado por los ancianos de una casa de reposo y su enamoramiento por Melek, la hija de uno de los residentes. Yamur es un joven amable y dulce que ha vivido toda su vida rodeado de ancianos que lo han cuidado y protegido, como si fuera su propio hijo. Pero su vida cambia cuando conoce a Melek, la mujer de sus sueños, y se da cuenta de que debe luchar por su amor, aunque parezca inalcanzable. La serie está llena de momentos emotivos y conmovedores que nos hacen valorar la importancia de la amistad, la familia y el amor verdadero. Además, los personajes están muy bien construidos y nos permiten conocer sus historias de vida, sus miedos y sus sueños. Uno de los aspectos más interesantes de la serie es la forma en que se aborda el tema del envejecimiento y la vejez, a través de los personajes ancianos de la casa de reposo. La serie nos muestra la importancia de respetar y cuidar a las personas mayores y cómo pueden aportar mucho a nuestras vidas con su sabiduría y experiencia. Melek Lerinask es una serie que nos invita a reflexionar sobre el amor, la vida y la muerte, y que nos muestra la importancia de enfrentar nuestros miedos y luchar por nuestros sueños. Si estás buscando una serie emotiva, conmovedora y llena de valores, definitivamente deberías darle una oportunidad a Melek Lerinask. Número 6. La dupla perfecta. ¿Qué pasaría si dos policías de diferentes ramas tuvieran que unir fuerzas para luchar contra el crimen organizado? En Estambul. Esta es la premisa de la serie Mutece Miquili, que nos presenta a Ahmed Barca y Mustafa Kerim Khan, dos comisarios ambiciosos que, a pesar de sus diferencias, tendrán que colaborar en una operación antidrogas en la organización conocida como MKC. La serie está inspirada en la película Tango y Cas, pero con elementos adicionales que la hacen aún más emocionante y adictiva. La trama está llena de giros y sorpresas que mantendrán al espectador en vilo en todo momento, mientras los dos policías luchan por mantenerse a salvo y cumplir su misión. Ahmed Barca y Mustafa Kerim Khan son dos personajes muy diferentes. Uno es serio y comprometido con su trabajo, mientras que el otro es más extravagante y alocado. Sin embargo, ambos comparten una pasión por hacer justicia y luchar contra el crimen organizado. A medida que avanzan en su misión, se verán obligados a superar sus diferencias y trabajar juntos para lograr su objetivo. La serie también cuenta con un gran elenco de personajes secundarios que añaden profundidad y complejidad a la trama. Desde los criminales peligrosos hasta los compañeros de trabajo de los dos policías, cada personaje tiene una historia que contar y un papel importante que desempeñar en la historia. Mutecemi Kili es una serie emocionante y llena de acción que no decepcionará a los amantes del género policial. La química entre los dos protagonistas y la trama intrigante mantienen al espectador enganchado desde el primer episodio hasta el final. Número 5. Durán. ¿Qué pasa cuando los sueños de tres jóvenes que viven en un barrio de la periferia de Estambul se ven afectados por? La llegada de un extraño con un diamante robado. Esta es la premisa de la serie Durán, donde Durán, Celal y Mustafa tienen como objetivo común salir de la zona pobre en la que viven, cada uno con sus propios sueños y metas. Durán, un luchador de Muaytayí, quiere ganar un torneo y alcanzar la fama y la riqueza. Celal, por su parte, intenta triunfar en el mundo del rap después de varios intentos fallidos. Y Mustafa está decidido a convertirse en miembro de la peligrosa pandilla del barrio. Pero todo cambia con la llegada de Ashley, la nieta del propietario de la academia de boxeo Golden Globes, quien llega de Alemania con un diamante robado en su posesión. Este hecho desencadena una serie de acontecimientos que pondrán en peligro los sueños y metas de los tres amigos. La serie Durán es una historia emocionante y llena de acción que sigue la lucha de estos jóvenes por salir de la pobreza y alcanzar sus objetivos, mientras se enfrentan a peligros y desafíos inesperados. Los personajes están bien desarrollados y son muy interesantes, con sus propias historias y motivaciones. Además, la serie aborda temas importantes como la desigualdad social, la delincuencia y el crimen organizado en las zonas pobres de la ciudad, a través de su trama intrigante y bien estructurada. Durán nos muestra un lado oscuro de Estambul que pocas veces se ve en la televisión. La trama llena de acción y los personajes interesantes hacen que valga la pena ver esta serie. Número 4. Amores inconclusos. La serie Yarim Kala Nazklar es una emocionante historia sobre el periodista idealista Ousen, quien muere en un accidente de tráfico pero es devuelto a la vida en el cuerpo de otra persona, Kadir, un oficial de policía corrupto. ¿Cómo Ousen podrá enfrentar este desafío y encontrar la verdad detrás de su muerte? ¿Cómo reaccionará Ilif, la novia de Ousen, cuando descubra que su amado está en un cuerpo completamente diferente? La trama de la serie es intrigante y cautivadora, con muchos giros y sorpresas que mantienen al espectador enganchado a la pantalla. La actuación es excelente, especialmente de los actores que interpretan a Ousen y Kadir, quienes hacen un gran trabajo al transmitir la personalidad y el comportamiento de cada personaje. Además, la serie aborda temas importantes como la corrupción, la justicia y el amor verdadero. El personaje de Ousen es un periodista idealista que busca la verdad y la justicia en todo momento, mientras que Kadir representa la corrupción y la falta de moralidad. La relación entre Ousen y Ilif es un hermoso ejemplo de amor verdadero que trasciende la muerte y los límites del cuerpo humano. Con una trama intrigante y una actuación excepcional, esta serie es una excelente opción para aquellos que buscan una buena historia sobre la búsqueda de la verdad, el amor verdadero y la justicia. Número 3. Techos de cristal. ¿Te has sentido alguna vez discriminado en el trabajo por tu género? ¿Te has sentido rechazado y menospreciado por intentar sobresalir y tener éxito en tu carrera? Si es así, entonces la serie Camp Tabanlar es definitivamente para ti. La serie no solo trata de la competencia y la venganza en el mundo empresarial, sino también de la lucha de una mujer contra la desigualdad de oportunidades en la vida social. Leila es una heroína que lucha por lo que cree que es justo y no se rinde ante los obstáculos que se presentan en su camino. Además, Camp Tabanlar también aborda temas importantes como el amor, la perseverancia y la determinación. La historia de Leila y Sem es una historia de amor que se desarrolla en medio de la competencia empresarial, pero también es una historia de personas que se esfuerzan por ser lo mejor que pueden ser. Camp Tabanlar es una serie emocionante y apasionante que no te decepcionará. Te retará a reflexionar sobre temas importantes y a luchar por lo que crees que es justo en tu propia vida. ¿Estás listo barra diagonala para unirte a la lucha de Leila contra la desigualdad de género y la discriminación en el mundo empresarial? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Número 2. El novio perfecto. La serie Saha Nedamat es una comedia romántica turca que cuenta la historia de Milaik, una joven periodista que miente a su familia en Alemania sobre su vida en Estambul. Cuando su familia llega de visita, Milaik se ve obligada a chantajear al Dr. Mehmet, con quien trabaja, para que finja ser su novio y así ocultar sus mentiras. Sin embargo, a medida que avanzan los episodios, Milaik y Mehmet se enamoran y comienzan a vivir una complicada pero divertida relación. Lo que más me gusta de esta serie es la química entre los protagonistas, interpretados por Handersel y Ali Erzanduru, que hacen una pareja muy entrañable y divertida de ver. Además, la trama es muy entretenida y mantiene al espectador enganchado en todo momento, con giros inesperados y situaciones cómicas que hacen reír. Por otro lado, también se abordan temas interesantes como la importancia de la familia y la necesidad de ser sinceros con los demás, aunque eso signifique enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. La serie muestra cómo las mentiras pueden generar situaciones incómodas y complicadas, y cómo es mejor ser honestos y vivir con la verdad. Saha Nedamat es una serie muy divertida y entretenida que recomendaría a todos los fans de las comedias románticas. La historia de Milaik y Mehmet es una montaña rusa emocional que te hace reír, llorar y enamorarte junto a ellos. Número 1. Mentirosas y velas, esta serie turca sigue la historia de cuatro amigas, Seida, Ilif, Melia y Sebnem, mientras navegan a través de complejas relaciones llenas de secretos y mentiras. Ilif se encuentra en el centro de la trama después de que su esposo, Engin, desaparece misteriosamente, con su vida hecha pedazos y un negocio que administrar. La vida de Ilif da un giro inesperado cuando se encuentra con Jakob, el padre de una amiga de la escuela de su hija y su niñera Serife. ¿Qué sucederá con su relación con Jakob y cómo afectará a su vida? La serie también cuenta con el talentoso Ismael de Mirchi en el papel de Engin y Feyaz Dumen como Jakob, quienes sin duda añadirán profundidad a la trama. Además, Milaik Buner, quien interpreta a la exitosa psiquiatra Melia, es el personaje más lógico del grupo, hasta que comienza a tener una aventura con uno de sus pacientes. ¿Cómo manejará Melia esta situación y qué impacto tendrá en su amistad con las otras mujeres? En general, Yalanclar Bemumlar es una serie emocionante y llena de giros y vueltas en la trama que te mantendrán pegado a tu pantalla. La amistad entre las cuatro mujeres es el hilo conductor de la serie, y ver cómo se apoyan y se traicionan mutuamente es un deleite. No te pierdas esta serie turca que sin duda te dejará sin aliento. Y con esto concluimos nuestro video de hoy. ¿Cuál de estas series cortas turcas te llamó más la atención? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. También puedes darle un vistazo al video que aparece en pantalla para seguir disfrutando de nuestro contenido. Hasta la próxima.